Queremos informar al país y a la población un hecho lamentable y no podría ser para menos. Nada menos que este escándalo de una persona que cae con más de 450 kilos de cocaína en territorio brasileño, nada menos es hijo de una candidata al movimiento al socialismo, la señora Carmen Limalou, candidata por la sigla del MAS, que postuló a la subgobernación de la provincia Mamoré en el departamento del Beni. Esta señora no solamente es madre de este joven que ha caído con narcotráfico, sino que tenemos un antecedente también mayor de que este joven sería nada menos hijo de Célimo Andrade, una persona procesada por el delito de narcotráfico, vinculada al cartel de Cali como uno de los capos más grandes del narcotráfico en Latinoamérica. Creo que obviamente esta es una señal que no solamente evidencia la relación política con autoridades del movimiento al socialismo a través de sus familiares, sino que también obviamente deja en evidencia una situación muy crítica respecto al accionar de nuestra justicia en nuestro país. El hecho de que a esta persona el año 2012 se lo encuentre en posesión de cocaína, se lo encuentre en posesión de AK-47 y armamento altamente pesado, y que un tribunal en Santa Cruz pueda conferir y otorgar la absolución de los cargos, no tiene nombre. Porque es un despropósito lo que han hecho, lo que ha pasado con este antecedente, nada menos de un hijo de una candidata al movimiento al socialismo, que cae en Brasil con droga, y que esta justicia, esta justicia podrida y malsana, hoy le pueda conferir la libertad para que pueda volver a reincidir en este delito. Vamos a hacer una investigación, porque este partido político ya más parece un cartel de narcotráfico. Este partido político realmente ya da asco, hemos visto antecedentes que realmente ya nos indignan como bolivianos, caen alcaldes, caen concejales, caen exsecretarios de gobernaciones, caen hermanos de altas autoridades del MAS, y esto ya no puede seguir así. Creemos que por supuesto se tienen que tomar acciones contundentes para poder acabar el narcotráfico en Santa Cruz. Gracias por ver el video.